¿Qué es el Congreso de la Iglesia de la Iglesia? Víctor, sobre todo, ha ido recogiendo ideas del Comité Científico que ha organizado este Congreso y luego trabajando con la gente de Hispania Nostra y con otras personas. Gracias. No ganas de empezar a dormir, pero de todos modos hay cantidad de cosas que se nos han dejado sin… Porque hemos sido levantado un poquito en la tela del problema. El manifiesto lo tenéis… Lo vamos a colgar en la página web de Hispania Nostra. Yo creo, no sé, me parece que estos días… Estaba colgado ya, ¿verdad? Sí, está colgado. Pues está colgado. Nuestro objetivo es que de aquí al 15 de diciembre los que estáis aquí y los que quieran participar le puedan hacer propuestas a ese manifiesto. Queremos que después de… Antes se hacía, después de un Congreso, se publicaban las actas. Ya no hay ni recursos económicos para poder publicar unas actas. Sí deciros que las vamos a subir a YouTube y que luego se podrán… Todas las intervenciones se han grabado y se podrán ver de nuevo en YouTube. Pero además queremos que quede algo físico. Es decir, a mí sí que me parece que este Congreso es como el primer peldaño en el que seriamente hemos intentado abordar parte de los problemas de la necesidad de la participación social en las tareas de conservación, enriquecimiento y hacer el futuro del patrimonio. También del arte, de la creación, no solo del arte, sino de la creación contemporánea en todos los campos. Y entonces, os decía, el manifiesto, que tiene largas páginas, tiene siete páginas, es un documento abierto para que se puedan hacer participaciones que resumiremos hasta el 15 de diciembre, que resumiremos después y ya colgaremos de manera definitiva en la página web. Pero eso es extenso, el manifiesto, porque, como os digo, recoge mesa por mesa cada uno de los temas que queríamos abordar. Pero hemos hecho una declaración mucho más corta, que hemos dividido en cuatro apartados, que son las necesidades de… Empezamos con el Congreso Internacional de Patrimonio, que se dice, lo era tal. En el ámbito hemos hecho cuatro apartados. Ámbito social y sostenibilidad, ámbito de la educación, ámbito de la Unión Europea y el ámbito del mecenazgo. Y cada uno con una serie de puntos. Esto también lo colgaremos. En principio es un documento cerrado, pero si veis que hay algo realmente interesante que debemos incorporar, como es lógico también, es un documento en el que se aceptan todo tipo de propuestas que se pueden hacer. Y luego también vamos a colgar un tercer documento, una persona fundamental para la historia, como el otro día recordaba Esnesca, para la historia del patrimonio, no solo en Europa, decimos el patrimonio europeo, porque él fue jefe de división del patrimonio cultural en Europa, en el Consejo de Europa, que es José María Ballester. Yo cuando hablaba de Faro, hablaba el otro día de Eladio Fernández Castro, es la de Fernández Galeano y de José María Ballester, además de Marcelino Oreja, que en ese momento era el comisario, y además de Guillermo, que fue la persona que lo tuvimos ayer aquí, que trabajó en la redacción. Ese fundamental documento, desde mi punto de vista, para poner en valor el tema de la participación de la sociedad, de los ciudadanos o, como decís en Sudamérica, de los temas comunitarios en el mapa. Y decía que José María, que ha estado en el comité científico, que tiene en este momento mala salud, que quería estar y no ha podido, ha elaborado también un documento muy interesante en relación con cómo ve él el futuro del patrimonio. Ese documento también va a estar colgado y os pido que lo leáis y lo difundáis todo lo que podáis. Y con esto ya pasamos al acto formal, porque son i20, tengo cinco minutos, para cerrar formalmente este congreso que a mí me ha parecido muy intenso, no sé a vosotros. Y, sin embargo, tengo la sensación, es verdad y creo, espero, deseo que sea memorable, es decir, que no lo olvidemos, que quede en nuestra memoria, es decir, que forme parte de nuestro patrimonio y que realmente constituya solo un primer peldaño donde vayamos evolucionando en esta idea de todos somos necesarios. Es decir, nadie es más importante que nadie, pero no se hace solo, o sea, ni el patrimonio ni nada en la vida tiene remedio con una sola regla, una sola solución. Es decir, es complejo, intervenimos muchos, siempre se ha visto el patrimonio como una responsabilidad o de los propietarios o de las administraciones encargadas de aplicar las leyes que las protegen y, sin embargo, siempre se ha dado menos importancia a que los responsables patrimonio somos todos. Y necesitamos, obviamente, necesitamos a las administraciones públicas. Yo insistiría en que necesitamos especialmente a las administraciones locales, que siempre hablamos de la central y las autonómicas y nos olvidamos que el nivel básico de protección del patrimonio está en las administraciones locales. Les animaría a que tuvieran recursos, recursos no solo económicos, también técnicos, que permitan que una actuación inteligente en labor de protección del patrimonio, porque vienen del conocimiento. Es decir, no esa vieja frase que yo he conocido cuando comenzó la democracia y había concejalías y se decía el que vale, vale y el que no ha cultura. Entonces, yo insistía en una de las mesas era, y creo que en esto no he conseguido que profundizáramos, que es necesario cambiar el paradigma de la cultura. Si el patrimonio no tiene mayor participación social es porque a la gente no le interesa y si no le interesa es porque le da más valor a otras cosas. Pues consiste en que si no conseguimos cambiar valores nunca conseguiremos mayor colaboración de la sociedad. Entonces, por eso os decía, bueno, creo que puede ser memorable, creo que puede ser una referencia este Congreso, ojalá que vengan muchas más, porque es verdad que ha sido intenso y que hemos estado trabajando muchos temas, pero yo echo a faltar otros muchos también. Y os decía, bueno, las administraciones son fundamentales, son fundamentales los movimientos de presión, son necesarias, por lo tanto, las instituciones, también las políticas, las instituciones políticas que se echan de menos a veces, que sus programas incluyen, hablen mucho de economía y poco de cultura, y son necesarias las instituciones, las grandes instituciones privadas que apoyen. Pero también hay que plantearlo desde la perspectiva del individuo. Veréis en el documento de José María, que le insiste mucho, incluso no el micromecenado, el mecenado particular y que se reconozca la importancia, incluso desde el punto de vista fiscal, de la participación individual en ese compromiso. Hay que plantear en el futuro el tema de cómo incorporar las nuevas tecnologías, cómo incorporar nuevos conceptos en el tema del patrimonio y cómo me agrada mucho que la última mesa haya sido precisamente sobre el futuro, el patrimonio tiene futuro. Si tenemos gente de mediana edad, tampoco presumáis tanto, nosotros somos muy mayores, pero vosotros todavía necesitamos gente todavía más joven que vosotros que participe, que empiece, como hemos tenido con los estudiantes del Instituto Santa Teresa, que han participado en esta mesa. Quiero, antes de dar las gracias, quiero pedir perdón, porque, indudablemente, habremos cometido errores en la organización del Congreso. No lo sé, hemos trabajado mucho, pero, sin embargo, yo seguramente os pido disculpas por ello, pero, sin embargo, no puedo más que expresar agradecimiento. Agradecimiento y, además, pido aplausos. En primer lugar, para los técnicos de la empresa, para vosotros que nos habéis ayudado, el equipo técnico de Trevisani, que ha parecido que todo era… bueno, que los ángeles bajaban y nos… pero nos han conducido, todo ha funcionado perfectamente. Muchas gracias a vosotros que habéis sido los profesionales, que lo habéis hecho posible. Muchas gracias a todos, como es lógico, a los conferenciantes, a los coordinadores de mesa, a los participantes en las mesas, pero también a todos los que, en estos duros bancos, pero en este sitio tan bonito, siempre hay que pagar un precio por todo, y ahora la sala es preciosa, pero los bancos no son cómodos. Y, entonces, gracias también por vuestro apoyo. Bueno, yo por lo menos me he sentido a gusto en ningún momento, he notado tensiones. Gracias de nuevo. Gracias de nuevo a los mecenas. Como hice una relación muy extensa el primer día en la inauguración, y no tenemos tiempo, pues los leéis, porque los mecenas los nombré el primer día, pero sí, lógicamente, no mecenas el alma de este congreso, que es María Luisa para la que pido también un aplauso. Muy importante para que esto haya llegado hasta todos los rincones de nuestro país, son nuestros comisarios, los comisarios, perdón, los coordinadores regionales, o los representantes, coordinadores regionales de Hispania Nostra en todo el territorio. Yo pido un aplauso para ellos y os pido que os pongáis de pie para que os pongan cara. Quiero a Víctor, a Víctor Gibello, que hace las fotos, a Raquel, que no sé, es que con esta luz no veo. No sé si está Raquel, no sé si está Julio Chocano, no sé si, bueno, María Luisa, Marina de León, ¿estáis más? Bueno, pues sois, perdona, Miguel, es una red afortunadamente muy, muy grande, y cada vez más grande, indudablemente, como imagináis, Hispania Nostra, que sabéis que, a pesar, bueno, nos atrevemos con hacer organización de congresos como este, pero es un pequeñísimo equipo. Y además, pero hay un gran equipo de voluntarios, que es la Junta Directiva de Hispania Nostra, que apoya cualquier iniciativa que se nos pueda ocurrir, bueno, que apoya. Y no les hemos citado Luis Cueto, es nuestro vicepresidente y es nuestro tesorero. Estos días estaba también Enrique Calderón, pero ha tenido que irse. Víctor Antona es miembro también de la Junta Directiva, y ha sido coordinador junto con Ana Zarco, levántate, Víctor, y que te vean. Está Álex Navajas, que la habéis visto esta mañana, está también en nuestra Junta Directiva, y es además el voluntario que lleva los temas de... Juan Aires, que no sé si se ha ido, me parece que sí. Juan, ¿estás? No. Vale, Manolo Gracia, que estás ahí en la sombra. Don Manuel Gracia es la historia de Hispania Nostra, y además es el director de esa revista que recibís una vez al semestre, que se llama Hispania Nostra. Y está... pero es que de verdad que estos focos han sido horribles. Gabriel Morate, que también es miembro de la Junta, y que también es un histórico en Hispania Nostra, y no sé si me falta alguien más. Y Mervin, por Dios, ¿ves por qué te escondes, Mervin? Siempre me pasa. Y además hoy te he llamado por tu nombre bien. Está allí el fotógrafo. Sí, ahora va a servir el fotógrafo. Bueno, y el equipo de profesionales de Hispania Nostra tenéis a la Máster de Ceremonias, y además la que nos ha conseguido que esto llegue al término, que es Bárbara Cordero. Pero con la gran complicidad de Ana Zarco. Está de Jasna también, que está de... Espera, sí, no, si no he terminado. Voy a nombrar a los presentes y a los ausentes. Me faltaba Bea, pero también desde Madrid a Blanca. Es decir, que aunque no esté, porque no ha podido venir, porque se ha quedado guardando las esencias en Hispania Nostra, está en Madrid, Bea y Blanca también son grandes, vamos, han sido fundamentales. Y hay algunos miembros del Comité Científico, porque veo que todavía está Manuel Lucena, que formaba parte del Comité Científico. Estaba José María Ballester, que también formaba parte, y como hemos querido hacer un homenaje. Ester y Ana Velasco, que no están, es decir, son personas, pero del Comité Científico presentes aquí, solo creo que está Manuel. ¿Quién? Ah, y Mónica, Mónica Lvenco, es verdad que estaba... Sí, y Mónica García, perdón, Mónica García, perdóname. ¿Me olvido de alguien? Seguro que sí. Pero, bien, era nada más que esto deciros que este es el primer congreso, además, que organiza Hispania Nostra en el tiempo que yo llevo como responsable, como cabeza visible, porque no soy responsable, somos todos. Pero os doy muchísimas gracias a todos los que habéis participado aquí, los que habéis trabajado porque esto sea posible, y doy también muchísimas gracias a la parte europea representada aquí por su secretaria, por SNESCA, que de algún modo la ayuda de la Europa Nostra siempre hacia nosotros, y yo creo que además todavía será mayor en el futuro, siempre nos sentimos muy orgullosos de decir que somos el país que más afortunadamente puede representar los premios Europa Nostra en España, y queremos seguirlos siendo. Así que también muchas gracias a Europa Nostra, gracias a todos. Hemos terminado. Gracias. 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 Gracias.